Hola, soy Melissa de Austin PBS y me alegro verte. Si te gusta el programa Let's Go Luna, te va a encantar el libro Sembrando Historias, escrito por Anika Denise y ilustrado por Paola Escobar. Habla de una bibliotecaria que presenta cuentos populares de su isla natal a los niños de Nueva York y de todo el país. Pregúntele a su bibliotecario local o de su escuela cómo obtener este libro en papel o como un libro electrónico. Tus amigos de Austin PBS esperamos que disfrutes de tu lectura.